Definitivamente Glock es la niña de los conflictos con todos. Es muy prepotente. Le falta un poquito más de valor para pedir las correctas disculpas en su debido momento. Espero que cuando vea el desafío se dé cuenta cómo la perciben otras personas desde fuera. Me pareció maluca la reacción de Glock porque sabía que él no iba a reaccionar contra ella pero si hubiera reaccionado así con una mujer seria otro el cuento obvio Alejo no le iba a levantar la mano. Me gusta cómo quedaron los equipos. Ahora veremos a quién Darlene le da la capitanía XQ. Su capitán antiguo era Kevin pero de verdad que Arandu es mucho mejor que el súper ágil y rápido cosa que le falta full a Kevin aún canalizando muchas veces Naut que él no se esforzó en las competencias cuando estuvo en alfa. El equipo beta no tiene humildad. Esa Glock no merece estar en el desafío. Me sorprendió mucho que Arandu haya escogido a Joyfer y no a Francisco Q es alfa como él. Y que Carolina sí pensó primero en el antes que en Joyfer. Francisco Feliz lo que uno sabe es Cualejo es un traidor y le da por mandarles chaleco como hizo con Campanita y Kratos ese no quiere el equipo solo se quiere el mismo. Pensándolo bien a alfa se la aplicaron porque no escogieron a Kevin porque no era de alfa y Arandu no es de beta original. Ese Kevin no le importó que bajaron bandera se le notó la alegría. Con estas elecciones nos damos cuenta que Natalia es la última opción. No es buena competidora debió salir antes que Gaspar. Kevin nunca fue alfa pero qué alegría que se le haya desechó el plan con la moza. Francisco es un excelente competidor y Carolina que poco ha compartido con él y que han tenido diferencias lo sabe. Darlene ya cae mal con esos comentarios. Y qué bien que Francisco haya quedado en casa Omega. Se ve que lo acogió de la mejor manera. Y finalmente Karen le dolió en verdad esa. Bandera. Pero lastimosamente fue el precio de un error muy grande en Capitanía. Darlene va o pequeñita pero fuerte. Dixon hoy la dio. Glock super dio pelea. Bien jugado no sé por qué tanto drama de Omega perdieron y ya. Ambos equipos fueron agresivos. Aceptenlo. A Darlene casi la mata ni nada dijo y el alejo ofendido vai. Omega ofendiendo verbalmente desde que estaban sentados e influenciando a la agresividad eso si no lo dijeron. La verdad duele muchas veces. Acepten la derrota y listo. Hay que saber ganar y perder. Los verdaderos guerreros jamás se justifican echándole la culpa al tiempo que les pusieron en desventaja. Pero pudo ser evitable. Si no hubieran llegado tarde al box. Reglas son reglas y las reglas no se cuestionan ni son negociables. Hay que tratarlas con respeto y con espíritu de guerreros. No como víctimas. Cuando en realidad fueron los victimarios de ustedes mismos. Estoy tan feliz por Francisco. Darlene lo menospreció. Y ahora podrá decir lo que piensa sin que lo critiquen. Natalia ahora que la separaron de Kevin y quedó en Omega capaz y le cae a Alejo o a Renzo. Como ni le importa que tengan mujer. Le gusta ser hermosa. Natalia quedó de última como la que nadie quería en su equipo. Ha llegado lejos porque la han llevado en carrito. Porque buena competidora no es. No veo la hora y el día que Alejo salga del desafío. Qué hombre tan cizañero. A la final quedó bien a Kevin no le gustaba estar en alfa y a Francisco no le gustaba estar en beta. Lo único que dejaron juntar esas dos máquinas a Arandu y Kevin. Qué cosas que después que se revuelven los equipos hacen prueba de contacto para que dejen el cariño que se tuvieron atrás ya que hay siempre hay pleitos. Primera vez que no veo tan agresiva Goak en contacto y justo la tildan de agresiva desleal y todo. Me da risa que Glock haciendo de maduro en el box rojo y es ella la primera que se pica y Caroline no se queda atrás de pica muy rápido. Hércules me sorprendió un montón por primera vez hace uso de su fuerza en el box rojo. Darlene tan chiquitita pero le da pelea a todas en ese box. Santiago excelente con el fútbol y su puntería. Siento que los puntos de Caroline se perdieron pq ella quería correr hacia el balón cuando su función tenía que ser agarrar al hombre y la mujer omega y más cuando su compañero estaba más cerca a la pelota. Karen nunca debió de haber puesto a Kevin por encima de Arandu. Me alegra mucho que Santi y Francisco hayan quedado en omega. Francesco se va contento, parece que le alegro irse de Beta. Kevin tan feliz de haber llegado a Beta su equipo original que parece que se olvidó de Natalia. Lo mejor de este capítulo fue sin duda la separación de Natalia y Kevin, ya se comieron eso ya que aguanten. Agradezco que a Alfa lo representará Santi y no el falso de Kevin, eso apenas llegó a Beta y se olvidó hasta de la moza. Son mis ideas o Francisco está más feliz ahora que entro en omega a que cuando volvió en Beta, nunca se sintió del todo cómodo en Beta. Amo la berraquera que se le está viendo a Santiago y la alegría cuando vio a Francisco sé que le va a ir muy bien porque va a tener a Luisa y alejo que lo va a empujar. La mojigata de la Darling diciendo a Caroline que si era de felicidad, cuando dijo que cuando dijeron Francisco sintió que se le salió algo. Se cree la gran cosa. No Andrea, no es eso, es que empezar a competir diez minutos después que los demás obviamente pone al equipo alfa en una gran desventaja. El problema es que los de producción están metiendo demasiado la mano en las competencias alterando así los resultados. Gaspar salió gracias a los de producción y el equipo alfa bajó bandera gracias a los de producción también. Qué vergüenza no dejarlos competir en igualdad de condiciones. Karen tuvo la culpa que alfa bajara bandera porque si había escogido a Arandu, estoy segura que iba a ser historia. A Kevin y Natalia se les fue al piso todos los planes que tenían de sacar a todos los alfa de la casa alfa. Hasta mejor que no fue el capitán porque los iba a dejar a todos por fuera igual. Natalia preocupada por qué la puden separar de Kevin. Caroline es la mejor competidora de este desafío, pero en las pistas siento que solo Karen está pareja con ella. Esa desmotivación de Karen y el bajón de rendimiento al fin se notó que estaba harta de sus compañeros pero eso tumba la cabo ella sola por escogerlos. Si Caroline competía en la titanía anterior Beta no hacía el cuento y entre ella y Karen habrían revuelto todos los equipos. No sé a quién se le ocurrió lo de los dos capitanes. Pero qué buena idea, eso cambió los planes de los tres equipos. Y hace más interesante la prueba de capitanes. Natalia ya se siente ganadora del desafío logro llevar a Kevin al cubo ese era su propósito desde el principio. Para mi parecer para la importancia de la prueba debió ser equitativo y no haber habido penalización para ningún equipo eso lo hicieron para asegurar que uno de los equipos perdiera ya que con esa desventaja se veía. Imposible alcanzar más porque la prueba era de mucha fuerza. Nuestro video de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.